Probando, 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 ya dije probando, sí, dije probando, parece que sí, sí, dije, ya está, el menú de Slener de Arrival, probar, bien instalado, no empiezo a jugar aún, voy a encontrar las opciones, ya hay gráfico, algo, no lo voy a poner muy alto, queda lo mismo, lo bueno juego, no necesitamos una gráfica, así que espero que nadie se haga muchos problemas, y se me generan los problemas que he tenido yo para tratar de conseguirme este juego, pero ya, claramente todo bien, voy a poder jugar este Slener finalmente, para comenzar la segunda temporada, sí, bien, Indies, que es Indies, controles, zoom de la cámara, ninterna, ese, ya, parece que todo bien, Slener de Arrival, opciones, extra, crédito, fin de juego, o sea, salir de juego, o sea, salir de juego, y conseguir la versión 1.2, mmm, no sé si habrá la verdad, ¡Ugh! Sí, aprobado. ¡Ugh! ¡Ugh!